Pero si tienen subvenciones, sí van a manejar. Tienen secretario y tesorero, igual que la Junta Directiva, yo voy a que se lo tomen en serio. A mí me gusta decirlo, porque parece que las asociaciones son caña bendita. No, tienen responsabilidad civil y penal. Patrimonial. ¿Vale? Es decir que eso no significa que vaya a pasar nada, pero sí que se lo tomen con seriedad. ¿De acuerdo? Eligen el secretario y tesorero, el vocal primero y el vocal segundo. Ustedes decidan lo que van a hacer. Yo inmediatamente esto, como ya lo tengo en el ordenador, ustedes me dicen ahora, me van poniendo en un papelito su nombre, apellido y DNI para generarla, colocarlo en el ordenador. Yo lo meto en cinco minutos mientras ustedes le cuentan cuatro chistes. Me dicen que el presidente dice presidente y ya queda el acta de construcción firmado. Inmediatamente después nos vamos al SEMAT. Voy a llevar SEMAT, lo dejo registrado y listo. Y a partir de ahí empiezan a funcionar. ¿Libro de actas? Yo soy partida ya de no tener un libro de actas físico, pero lo que escribe Amanda. Yo creo que eso ya está superando. Nosotros lo que hacemos es hacer actas al momento por ordenador y quedan firmadas. ¿Cuál es muy afortunado? Cuál es lo que más? presos que no tienen dos malos wärenprecio. ¡Gracias!